¿Duela a quién le duela? El Tunche Rivera no es más que Grimaldo, simplemente no le llega ni a los talones. ¿Cómo están gente del futbolero? Soy yo, tu celeste favorito, otra vez acá en el sitio oficial de todos los hinchas. Y uy, ya vi ya, ya vi que ni siquiera has terminado de escuchar 10 segundos del video y ya estás comentando cuál era el título. Y sí, ¿te duela o no? Grimaldo es más que el Tunche. ¿Quieres saber con datos? ¿Cuántos goles tiene Tunche en la selección? ¿Cuántos tiene Grimaldo? ¿Cuántos años tiene el Tunche? ¿Y dónde está? Siga acá, ¿no? ¿Cuántos años tiene Grimaldo? Ah, iba a ser deportado, ¿no? Creo que se responde solo. ¿Cuántos años y cuántos goles hizo Grimaldo el año pasado? ¿Cuánto hizo el Tunche? ¿Cuántos goles internacionales, asistencias o partidos jugados, si quieres? Tuvo Grimaldo. ¿Cuánto estuvo el Tunche Rivera? Ahora irás este año, tranquilo. ¿Qué es tan semejante, tan iguales? Habrá que ver. Pero ya sabes, por datos, estadísticas, análisis, Grimaldo es mil veces mejor. Pero a ver, te dejo la pregunta a ti. Porque siempre hay hincha de todo, todo equipo y de todo tipo. Para ti, tienes que elegir un extremo, un doble nueve si quieres. ¿A quién pones? ¿A el Tunche Rivera? O a Joao Grimaldo. Soy Don Celeste, este es El Futbolero. Y los leo en los comentarios.